¿Crees en los extraterrestres? ¿Te imaginas encontrarte con una criatura de otro planeta en el patio de tu casa? En Las Vegas, eso es lo que dicen haber presenciado. Un impactante video que circula en redes sociales aparentemente muestra a un alienígena con aspecto humanoide ocultándose entre unos arbustos. ¿Será una prueba de que no estamos solos en el universo? A pesar de su espectacularidad, en Efe Verifica lo desmentimos. Esta semana en Concheck te contamos cómo. Bienvenido a tu podcast para no caer en engaños. Concheck, el podcast de Efe Verifica contra la desinformación. Hoy viajamos a Las Vegas para desentrañar el enigma de un avistamiento extraterrestre grabado por una cámara de seguridad. Y después vamos a verificar si un estudio realmente concluye que los ventiladores mecánicos provocaron neumonías mortales a los pacientes con COVID-19. ¿Nos acompañas? Las Vegas, la ciudad del pecado, los sueños y las ilusiones, es el escenario de nuestro primer desafío. Desenmascarar una grabación que promete evidencia de que no estamos solos en el universo. En los últimos días, se ha viralizado un video en el que se observa a una extraña criatura escondiéndose en un jardín. Nos preguntaron por WhatsApp sobre la autenticidad de la grabación, presuntamente captada por una cámara de seguridad y compartida por la policía de Las Vegas. De fondo, se escucha una llamada al 911 en la que un hombre reporta haber visto a varios sujetos en su casa de unos 2 metros y medio de altura y que lucían como alienígenas. El mismo contenido se ha propagado en Telegram, en Facebook y en TikTok, generando una especulación sobre una invasión extraterrestre en la ciudad. Pero aquí está la verdad. Las imágenes son falsas. Fueron extraídas de una cuenta de TikTok que comparte contenido creado con programas de efectos especiales. Y luego fueron mezcladas de manera engañosa con una denuncia real de un avistamiento de ovnis. La policía metropolitana de Las Vegas investigó el caso, pero más adelante lo cerró ante la falta de respuestas concretas. La llamada telefónica en el video viral fue sacada de un reportaje televisivo en el que se divulgaron imágenes de un destello verde en el cielo. Pero eso fue todo. El audio del video fue tomado de esa emisión de televisión y editado con la secuencia creada con efectos especiales. Así fue como se montó este engaño. En otro tema, todos sabemos lo rápido que se puede propagar la desinformación, especialmente cuando se trata de la pandemia de la COVID. Así que atención. En los últimos días ha circulado la afirmación de que, según un estudio, la mayoría de las muertes por COVID-19 en pacientes que desarrollaron neumonía fueron causadas por el uso de ventiladores. Esto se ha compartido ampliamente en diferentes plataformas, generando un intenso debate y sembrando confusión entre los usuarios. Incluso algunos medios lo han difundido. Sin embargo, es totalmente falso. Así que vamos a verificarlo. El estudio fue realizado por la Universidad Estadounidense del Noroeste y no concluye que los ventiladores mecánicos causaran neumonías mortales a pacientes sanos. Lo que sugiere es que la estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos de pacientes con neumonías graves, incluidas las causadas por COVID, los colocaba en un mayor riesgo de tener neumonía asociada a un respirador. El propio coautor de la investigación, el Dr. Benjamin Singer, resaltó en una entrevista con EFE Verifica que la neumonía secundaria no podría haber ocurrido sin la presencia previa de neumonía primaria, como la COVID. Imaginen esta analogía. Sería como culpar a una intervención quirúrgica por la muerte de un paciente, cuando en realidad fue el traumatismo sufrido en un accidente lo que lo llevó al fallecimiento. La neumonía secundaria fue una consecuencia de la COVID-19, no de los ventiladores. La realidad es que los pacientes del estudio ya estaban gravemente infectados y, de hecho, hubieran fallecido si no hubiesen recibido el soporte vital a través de un ventilador mecánico. Ahora, recordemos que la intubación es prioritaria en pacientes con COVID-19. La intubación puede ser un factor de riesgo, pero es necesaria para salvar vidas. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, no todo lo que ves en las redes sociales es lo que parece. Esto fue Concheck, tu podcast contra las mentiras. ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 34-648-434-618. Lo repetimos. Teclea el signo más y después marca el 34-648-434-618. También puedes consultar la web de EFE Verifica y seguirnos en redes sociales.